Estamos dando la bienvenida a Jonathan Sandoval, un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío y bueno, estamos acá ya en Loma, enrenando duro y esperando que comience el campeonato. Con muchas ganas. Sí, sí, totalmente, un equipo nuevo, ahora para mí todo es distinto, pero la verdad que me encontré con un grupo fenomenal y bueno, es fundamental el apoyo de los compañeros que día a día me lo están dando y bueno, después de mostrar ahí adentro. Además, la coyuntura de que jugaste poco, sos joven y bueno, me imagino que un desafío lindo y para querer demostrar todo lo que podés aportar al equipo. Sí, sin duda, sin duda, desde que me llamó Gaby me entusiasmó y bueno, le di la palabra de venir acá, si me quedaba en el medio acá en Uruguay y bueno, así fue y bueno, ahora contento y con muchas ganas. Tu puesto, porque podés cumplir, funcionan varios de ellos, pero ¿en cuál te sentís más cómodo? No, si me van a elegir, sin duda, elijo de volante central, ahí la verdad, bueno, fue donde más me conoce Gaby también y bueno, ese es el puesto que más me gusta en realidad. ¿Tu característica del juego? No, soy físicamente bastante bueno, corro, me gusta llegar al área, si puedo llegar y rematar. Creo que estamos bastante potenciados porque pudimos arrancar con todo el equipo desde el inicio, a entrenar. Sí, 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 creo que la mayoría de las incorporaciones que quería Gaby creo que se le cumplieron y pudimos arrancar justo el mismo día que arrancaron todos y bueno, nos sirve para ir conociendo a los compañeros y para arrancar ya el laburo de arranque con el equipo. ¿Qué pensás de este Liverpool 2016? No, ojalá, le deseo lo mejor, tanto para nosotros como para la gente de Liverpool, que le podamos dar un batacazo y como lo pudo hacer Cerno, creo que lo podemos hacer nosotros también. Sabemos que es partido a partido, soy de la idea de que no me gusta mirar la tabla de abajo, sabiendo que estamos, sí, un poco comprometidos, pero creo que nosotros tenemos que pensar mirando la tabla de arriba y no la de abajo que si Dios quiere se nos va a dar todo bien. Es un equipo bastante utilitario y son todos jugadores agarridos. Sí, sí, bueno, la idea es mentalizarnos de lo que quiere el entrenador y es un equipo bastante joven y creo que tenemos todas las armas como para correr, meter y a la hora de jugar, poder jugar. ¿Con ansiedad ya de jugar el primer partido? Sí, sí, la verdad estoy deseando que sea la semana previa al campeonato para ya debutar y poder jugar, así que bueno, ahora nos toca una etapa principal que sabemos todos que es muy importante y bueno, ahora nos queda ahora que mentalizarnos en esto, en lo que es el físico y después sí, se viene lo más lindo. Es una sensación un poco rara, ¿no? Porque uno está deseando que termine el torneo para descansar y termina y el segundo fin de semana ya queremos que empiece. Sí, sí, lo que le gusta al fútbol, creo que alguno ni siquiera quiere que termine el torneo, pero bueno, sabemos que necesitamos un descanso para venir renovados y con mucha energía y bueno, el plantel se ve así con mucha energía y muchas ganas y si Dios quiere va a salir todo bien. Pasa que en Uruguay se juega relativamente poco, se juegan 30 fichas en un año y en otros países se juegan 70, ¿no? Y creo que se hacen muy cortos los campeonatos y son dos, en otros momentos se jugaba Liguilla, se jugaba otro campeonato, había cerca de 50 partidos y creo que también, más allá de nosotros los hinchas y los aficionados al fútbol que queremos ver más a nuestro club, que tanto queremos, creo que también le afecta a los jugadores que cuando se están poniendo y agarrándole el gustito, ya agarran la bajada y que se termina el campeonato. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que se tendría que hacer un torneo especial ahora para el verano porque te perdés todo el verano y te podés hacer un torneo como lo hacen los grandes, poder hacerlo entre el resto de los equipos también y ahí ya tenés competencia, ellos ya van a llegar con una ventaja deportiva ahí y también es una realidad que si nos toca jugar una copa internacional, llegamos también en desventaja porque el resto de los equipos arrancan antes y ya están con más competencia. Suscribo tus palabras, es tal cual, ojalá, no depende de nosotros, ojalá los dirigentes en algún momento se den cuenta del pueblo uruguayo de que tenemos que tener más competencia. Sí, sí, yo creo que eso ya se está hablando me parece a nivel de la AUF, creo que el torneo ya a partir de la apertura que viene ya va a cambiar, y bueno, esperemos que sea para bien y para todos poder tener un poquito más de fútbol a la hora de que tenemos vacaciones porque la verdad se nos hace larguísimo. Esperemos que se arregle todo, bueno, te damos las gracias Jonathan y te invitamos a estar en contacto con nosotros y con la hinchada de Liverpool. Bueno, muchas gracias, la verdad agradecerles por la nota y bueno, y decirle a la gente de Liverpool que uno va a tratar de hacer todo lo posible para llevar a que el club esté más arriba posible y poder ayudar de donde pueda a estos compañeros que la verdad son muy jóvenes y se merecen lo mejor porque les meten mucha gana todos los días. Muchas gracias. Un abrazo durante. Un abrazo durante.